así es tenemos tres starters y tenemos lo de la columna de la derecha son los counterpicks si tú decides muy bien ahora sí estamos en el baneo están decidiendo aquí dónde van a empezar va que va muy bien perfecto muy bien ya estamos grabando también recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales en facebook en youtube también tenemos la transmisión en vivo muy bien tenemos ya a los jugadores eligiendo personajes tenemos el equipo fire emblem mary roy contra peach y bueno ale access lo habíamos visto antes con sonic hoy viene con donkey kong veamos qué sorpresas nos traen el día de hoy en nuestro torneo de dobles del weekly de lsa nuestro weekly perfecto y comenzamos tenemos una entrada de roy bastante agresivo inmediatamente contra donkey kong por ahí manteniendo el jog lane ahí a donkey kong no dejándolo caer ya tiene 77 de daño no han pasado ni 20 segundos y donkey kong ya está casi en kill person muy bien ahí ed intentando terminar el store de donkey kong donkey kong muy bien en recovery ya está en una de las plataformas de pokemon peach ahí intentando castigar a eren cuidado ahí aguantando bien la presión de eren la peach de cesar que en el nuestro tag de en el torneo aparece como caos vemos ahí eren otra vez en el jog lane contra donkey kong peach intentando entrar desde arriba a la guardia de ed muy bien eren esquivando el forward smash de donkey kong acomodando ahí con los teals cargando el smash a ver si caen por ahí alguno apunto bronada muy bien rámano cesar lastima por error a donkey kong ya se acomodan preparados para el edge para el edge guard presionando ahí a ed donkey kong que tenía ese mar en sus garras por ahí ed fallando esa parte cesar acomodándose en el escenario tratando de muy bien ali access concretando el primer stock el equipo rojo tiene dos stocks equipo azul tiene cinco sin embargo ya están pueden estar en keep percent si roe les pega un golpe de esos que nos gustan backer donkey kong si bebe muy bien ahí la peach aguantando muy bien la presión desgraciadamente ed pierde su stock y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 El poder de la destrucción La sabrosura Doble Ganon Un escenario pequeño puede ser terrible Para el equipo contrario Un backer y un Di que no alcanzas a ser y estás muerto O cualquier Cualquier Smash, el que quiera Bueno, tal vez no el Down Air No, si, cualquiera podría matarte Muy bien, equipo rojo Tratar de Viendo la estrategia una vez más Los pizarrones de atrás nos apoyan Con la clave del internet y demás cosas Y tenemos ahí Al equipo azul tratando de reponerse Viendo como les van a entrar Este doble rey de la maldad Oba bebea al fondo Y un veto colado Muy bien, regresemos a lo que A lo más importante, a nuestro juego de dobles Vamos uno a uno, nuestro primer juego Muy bien, Luchón ahí Entrándole, la pasan para atrás Con un Down Air de esos Sabrosos de Ganon Muy bien, Alex es tratando el Gimp Muy bien, aprovechando las bondades de Sonic Que tiene aquí en el juego Poderte llevar de forma horizontal Cual Bayonetta de Smash 4 Cuidado ahí ¿Qué pasa? Si no se fue No Era ahí Manteniendo la presión con ese Up Smash El Gaff Parecía algo más Sin embargo, Cesar alcanza a dañar a otro Ganon Para que no concrete El stock de Sonic Desgraciadamente Le hacen sándwich Ahí A Sonic Pierde su primer stock El equipo rojo tiene la ventaja Dos stocks a favor Muy bien, el trompolín Para dispersar a los Ganons Muy bien Ver ni el Down Air No lo concreta El Down Air de Cesar en respuesta Muy bien Back in Oh, desgraciadamente le pega a Sonic Muy bien, ahí Espaciando Cesar Viendo cómo poder dañar Muy bien Neutral B El trade Y se va el Ganon La porra saluda a los Ganons Muy bien Aliax Completando el Gimp Lo rescata Este es Es bastante complicado salvar a alguien con Ganon Cuando quiere salvarlo en realidad Lo terminas matando Pega tan duro Muy bien, ahí Cesar tratando de anticipar Con un counter Lo engañan ahí Muy bien El Graf de Ale AXS Muy bien, ahí el Sonic Querían hacerle Sandwich Los Ganon No aprovechan Se zafa En la chilena Cuidado ahí Cuidado ahí Uy, le salió barato Solo le pegaron Un fair Muy bien, ahí Ale AXS tiene que aguantar Llevarse los Ganons Fuera del Stage Donde puede hacerles Máximo daño Es perder el stock por un game Turía Uf Ale AXS no alcanza a reaccionar Veamos Cesar Por el honor Por la gloria Un counter Que le meta Sus ganos Sería riquísimo Y aguantando la presión Excelente Normal Get Up Esparta Viene el Spike Nadie se anima Muy bien Dos fairs Para más placer Querían sentar El Shiver Con todo Excelente Y se va Con el abrazo Muy bien Esto termina Dos a uno Les dan la vuelta Estuvo bastante intenso Por ahí Tal vez un poquito Más de sinergia Al equipo azul Pero estuvo bastante Estuvo bastante bien Estuvieron a punto De llevárselos Fuera del Stage De hecho se llevaron A uno de ellos Y pues muy bien Aquí poco a poco Se van viendo El nivel Cómo van creciendo Nuestros jugadores Pero bueno Por lo pronto Los esperamos Con el siguiente Juego de dobles No se despeguen